¡Gracias! Pero es que no está en mis manos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoré Perdona si me abuso Perdona si me abuso ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Te he dicho que no Te he dicho que no Soy honesto Con ella y conmigo Ay, ahora quiero Y a ti yo le llamo Si tú quieres Queremos amigos Yo te amo Yo te amo Yo te amo No te apagues No te apagues Es A mi imposible Te arropiarás, te harás más daño, te harás más daño. Cuéntame si no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a veces que lloré con voluntad, yo seguía en mi enamorado. Pero te fuiste en que me diventabas, yo me dijiste sin más nada. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo ni debo quedarte, ya no te amo. No puedo 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 quedarte, ya no te amo. No me gusta entrar en el pasado, no me atreverte No me gusta sentirlo, sé que en la paz es muy desagradable No me gusta mamar a las olas, son de ellos que no soy No me gusta convertirme tan solo, en las cuantas mamas de todos Y el dolor y el mal diablo, no me gusta vivir así Así como si no me hubiera, así como si no estuvieras Ahogándome en palabras múdicas, en el mar y tú, en la cara y en la arena Partido en los semis brazos, callando en el amor del alma a los dos Asumiendome un tanto perdido La luna en la luz me sabe, la lágrima en el mar y tú, en la cara y en la cara La luna en el mar y tú, en la cara y en la cara y en la cara y en la cara Así como que no volvieras, así como que no estuvieras. Así de los que vi esperamos, cantando el amor en el malo sol, así como que no volvieras, así como que no estuvieras.